Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Bienvenidos al Desafío de la Vida, programa cultural que tiene por fin la evolución del ser humano, independientemente de la edad, sexo y circunstancia. Conducido por Alejandra Mónaco y Susana Falco. Panacea, atención de adultos mayores en instituciones a domicilio. Responsabilidad y seriedad profesional. Todos los días del año, las 24 horas. 11-5404-4346. Peluquería Valentina, unisex, cuidado de cabello. Cambio de look, pedicuría, manicuría clásica y con esmaltado semipermanente. Permanente y colocación de pestañas. Un ambiente agradable y tranquilo, donde el trato es personalizado. Solicitar turno al 11-3401-6999. Diamonte, 2209, Capital. Atendido por su dueña Nati. Odontólogo Carlos Fernández. Odontología General. Odontología Conservadora y Preventiva. Consultas y turnos. 11-5661-9795. Doctor Aldo Dapra. Médico oftalmólogo. Oftalmología General. Consultas de segunda opinión. Complicaciones oftalmológicas de la diabetes. Para turnos, enviar mensaje por WhatsApp al número 15-6675-3971. Genoveva, restaurante y eventos. Para salir del estrés de capital en Carlos Ken. Menú a tenedor libre, tabla de fiambres, empanada frita, asado, vacío y lechón al asador. Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo. Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres. Emilio Mitre 493 Carlos Ken. 11-69-93-96-61. Terafizú. ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico has empezado nuestro día. Tranquilo, en Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar. Masaje descontracturante, antiestrés, reductores, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor. Todo para verte y sobre todo, sentirte bien. Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013. Doctora Alejandra Mónaco, terapia floral, elixires de gemas, radiestesia, meditaciones, cuencos, registros akashicos, aromaterapia, reiki master. Solicitar turno al 15-32-60-3288. Relojería Luzan, service de relojes, relojes empresarios, billutería, plata, regalería. Rodríguez Peña 718 Capital Federal, 4-816-4127. Hola, hola, buenas tardes. Es un placer estar hoy con todos ustedes. Y quiero agradecer a todos los oyentes que nos acompañan cada miércoles. Y también a Gerardo que nos acompaña desde la producción. Hoy, como ven, estoy solita, así que estamos esperando comunicarnos con Alejandra. Que ella se ha tomado unos días y está en Mar del Plata. Esta ciudad tan hermosa que llegan miles de turistas y que les encanta la playa, el mar, lo demás. Bueno, ella nos ha enviado algunas fotos y algún también video. Bueno, también quiero recordar que en el segundo bloque del programa vamos a estar anunciando al ganador del voucher para un almuerzo para dos personas en el restaurante Genoveva en Carlos Ken. Por supuesto que lo van a disfrutar porque es un lugar muy arbolado, es una exquisita comida, la atención es magnífica. Y es un lugar para ir en familia, aunque no ganen el voucher, porque luego del almuerzo pueden hacer esas caminatas maravillosas por el pueblito de Carlos Ken, que no está tan lejos de la ciudad de Buenos Aires, 70, 80 kilómetros. Bueno, no sé si todavía no nos podemos comunicar con Alejandra, pero agradezco a Genoveva por brindarnos cada 15 días estos vouchers para sortearlos con todos ustedes. Y también agradezco a todos los participantes. Bueno, no sé si ya estamos comunicados. ¡Ay, ahí estás, Alejandra! ¡Qué lindo que se ve todo! ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Nos escucha? Bueno, hola, Ale, hola. Ya les estuve comentando que estás en Mar del Plata, este lugar tan bonito, con playa, sol, pero bueno, hablá. No se escucha, ¿no? Bueno, a ver, Alejandra, no se escucha. Pero bueno, no, no se escucha nada. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con la conexión. Y vamos a continuar un poquito. Abrí el micrófono, Alejandra, abrí el micrófono. Abrí el micrófono. Bueno, parece que no nos escucha, no lo entiende. Abrí el micrófono, Ale. Bueno, se fue la imagen. Bueno, en realidad, el tema de hoy, como lo dijimos la semana pasada, perdón, es la ley de atracción. La ley de atracción, algunos la conocerán, otros no, otros habrán leído El Secreto o habrán visto la película, El Secreto, que es la escritora australiana, Ronda Byrne, lo escribió en el 2006 y fue un bestseller en ese momento. Y otros la conocerán por el fin de lo que es la ley de atracción. Bueno, es una, la ley de atracción, podemos decir que el universo tiene, es energía y nuestros pensamientos también. O sea, todo lo que emitimos de nuestros pensamientos nos vuelve. Lo que quiero contar es que no, la ley de atracción no tiene fundamento científico, ¿no? Depende de la creencia de cada persona. Pero tenemos algunos audios en los cuales los vamos a escuchar porque son amigos que nos van a contar lo que significa para cada uno de ellos la ley de atracción. ¿Podremos escuchar el primero? O, bueno, vamos a cuando ya nos indiquen. Ah, ah, bueno. ¿Puede escuchar? Ah, ahora sí, Alejandra. Ya estamos por escuchar los audios de los amigos. Sí, vos sabés que estoy acá en el Torreón del Monje. Ah, muy lindo. Un lugar técnico de Martín Plata. Qué lindo. Estando con Matilde, nuestra amiga que siempre nos ve desde, nos escucha y nos sigue por YouTube. Ah, muy bien. Un abrazo a Matilde entonces. Gracias. Un abrazo a Matilde, sí. Así que bueno, estamos acá, ahora te escucho bien. Bueno, qué suerte, yo también acá. Vamos a escuchar los audios de los amigos, Susi. Sí, ahora vamos a escuchar tres audios de los amigos. Ya estuve, estuvimos hablando un poquito de la ley de atracción, así que bueno, ahora va el primer audio. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, me parece muy interesante este tema de la ley de atracción. Y creo que tiene varias aristas porque lo importante es vibrar alto, ¿no? Y vibrando de esta manera, no siempre atraemos a gente que vibre como nosotros. Por ahí podemos atraer a gente que no vibre tan bien, pero que necesite de nuestra vibración. Y eso hace que, bueno, que sigamos como en una espiral ascendente, ¿no? Que todos vibremos así, nivelemos para arriba, algo así. Así que bueno, les dejo un saludo y me alegro que me hayan convocado. Un beso grande. Bueno, gracias Silvia por tu aporte, que siempre lo haces y nos acompañas. Y bueno, Silvia tiene razón en lo que dice sobre la ley de atracción, porque de hecho somos un universo. Estamos conectados con el universo y los pensamientos. Y bueno, ella dice también que podemos atraer gente que no tenga una energía positiva, con una energía negativa. Y también porque en el mundo en que vivimos no todos somos energía positiva. Pero bueno, después vamos a hablar en el programa sobre este tema de las energías positivas y negativas. Bueno. Y es interesante lo que dice Silvia Susi, ¿no? Sí. Que a veces hay gente que tiene quizás, no negativa, pero sí una energía en un nivel vibracional inferior. Y que por algo el universo te lo pone cerca como para que también pueda ascender, ¿no? Puedas ascender de nivel energético. Que eso no nos lo planteamos nunca. Sí, 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 es así. A veces la energía que tenés no te la planteás, pero hay una energía vibracional baja que a veces la gente, vos decís, bueno, lo ayudo porque es como que se siente débil, pero en realidad no lo podemos ayudar. Esa persona se debe ayudar a sí mismo y buscar sus propias fortalezas y sus propios cambios de pensamiento. Bueno, ahora, ¿qué te parece si escuchamos el otro audio? Buenísimo, dale. Sí, ya lo pasamos. Yo pienso que la ley de atracción, cuando estás conectado, a veces es visualizar y crear imágenes y poder realizarlas. Puede hacerse si lo tomamos como el lado positivo y sentirlos y creer que he soñado tal o cual cosa y estoy visualizándolo como si ya lo hubiese vivido. Entonces, lo deseas tanto que absolutamente se cumpla y tenemos que tener fe y una actitud positiva. Tenemos que vivir como si ya lo hubiésemos vivido. Entonces, nunca nada es imposible. Por supuesto que haya numerosos altibajos y nunca hay que perder la esperanza hasta que se cumplan tus deseos. Eso es una cosa realmente de la parte positiva y lo vas a conseguir y convencerse que vas a lograrlo. Entonces, se dará. Si te tenés que autoconvencer y creer, entonces se termina manifestando. Pero hay una realidad. También tenés que tener en cuenta con quién vas a compartir tus deseos. Con las personas que realmente piensan que podés confiar. Porque puede ser la parte negativa que te puede tirar abajo tus proyectos. Bueno, Matilde, muchas gracias por tu aporte también. Y bueno, como había dicho en un principio, que la ley de traducción no es una ciencia exacta. No está científicamente aprobado, pero sí es una creencia. Dentro de esa creencia está el que está primero nuestro pensamiento, luego la visualización, para crear cada aspecto de nuestra vida, ¿no? El pensamiento, la visualización, el sentimiento, la acción. Y ahí comienza la creación de lo que nosotros pensamos y queremos. ¿Qué te parece, Ale? Sí, porque si nosotros partimos de que el cerebro es como un terreno fértil, donde la semilla que nosotros plantemos es la que va a crecer. Si nosotros nos programamos en positivo, bueno, vamos a crear pensamientos positivos y energías positivas. Si nosotros sembramos sentimientos negativos, de mezquindad, de... Bueno, no se escucha también. Bueno, no se escucha, no se escucha, no se escucha, Ale, así que... Bueno, no te escuchamos bien. Vamos a pasar al audio siguiente. Bien, se potencia y crece. Es importante. Ale, vamos a tener que pasar al audio siguiente porque no se escucha, se corta la comunicación. Vamos al audio siguiente. Hola, buenos días, chicas. Soy Inés y les mando un beso enorme. Hoy hablamos de la ley de la atracción. La ley de la atracción es aquella que enuncia que todos aquellos sentimientos y pensamientos pueden convertirse en realidad si nosotros lo decretamos como tal. En estos casos, nuestros pensamientos actúan en forma de energía hacia el universo. Por eso mismo, nuestros pensamientos deben ser siempre positivos y nunca negativos, ya que atraeremos lo contrario a lo que deseamos, puesto que el universo devuelve la misma intensidad de energía que emitimos. Entonces, debemos borrar de nuestras mentes todos aquellos pensamientos tristes o negativos y lo ideal es practicar todos los días, poner buenos deseos y pensamientos para nosotros y los que nos rodean. La ley de la atracción es un buen ejercicio que nos podrá permitir lograr todo aquello que queremos. Como yo digo, tú lo deseas, tú lo decretas. Un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias también por este aporte. Como dijimos antes, todo lo que en nuestra mente estén pensamientos positivos, vamos a poder lograr acciones positivas. Ale, ¿te escuchamos? ¿Estás ahí? Bueno, voy a continuar. Nos la escuchamos, Ale. O sea que todo lo que nos está aportando es así. Tenemos que tratar en lo posible todo el que crea en esta ley de atracciones en poder lograr esos pensamientos positivos para llegar a la acción que nosotros deseamos. Ale, ya escuchamos el tercer audio. Sí, escuché. La realidad es que a medida que uno genera, el entorno que uno genera, lo que uno genera es el entorno con el que te rodeas. Entonces a veces decís, bueno, pero me rodeo de gente de energía negativa, me rodeo de gente tóxica. Bueno, indudablemente es porque nosotras sin darnos cuenta, como dice María Inés muy bien en ese audio que comparte con nosotras, estamos generando... Bueno, se cortó de nuevo la comunicación. Esta, bueno, para empezar con el tema, vamos a hablar sobre los pensamientos, ¿no? Está muy relacionada esta ley con los pensamientos y la manera en que consideramos que intervienen en nuestras vidas. Se fundamenta en realidad en que aquello que proyectamos en nuestro entorno lo recibiremos de manera idéntica por un tema energético. Por ejemplo, ¿no? Si alguien piensa de forma positiva sobre la idea de que consiguiera un trabajo en breve, es más probable que lo consiga. Pero si bien es cierto, ¿qué hará para lograrlo? Manteniendo una actitud positiva, sí, pero en constante búsqueda también, porque la ley de atracción no significa que lo pensamos, lo visualizamos, lo sentimos, pero nos quedamos esperando. No, para nada. Tenemos que tomar la actitud positiva y la de constante búsqueda. Sin embargo, por ejemplo, si una persona piensa que nunca encontrará a la pareja perfecta, seguramente esto suceda. ¿Pero por qué? Porque el motivo que está emitiendo son energías negativas sobre este determinado problema y sobre este determinado tema. Está enfocado de manera poco favorable para conseguir el objetivo que desea. Para ello, vamos a decir que hay diferentes pautas. Hola. Bueno. Sí, te decía que si te parece, podemos mencionar cuáles son los factores que hacen que atraigan las cosas positivas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con lo que uno quiere atraer? Primero que nada, es el deseo. Justamente, íbamos a hablar ahora justamente sobre las pautas. ¿Cuáles son las pautas para atraer y que te pueden ayudar para la práctica de esta ley de atracción? Bueno, Ale, a ver. Se decía que primero tenemos que tener en cuenta lo que es el deseo, porque lo que nosotros deseemos es lo que vamos a atraer. Es el punto fundamental, el punto de partida. Sí, pero permíteme que te diga que con respecto al deseo, permíteme que te diga que con respecto al deseo, hay mucha gente que se centra a veces en lo que no quiere y por eso cuando se le pregunta, ¿qué deseas? No lo tiene ni claro. O sea, que el deseo tiene que ser claro y preciso, porque si vos no tenés ese deseo claro, no podés ni siquiera visualizar. Entonces, tenés que hacerte una lista realmente. Lo que es el deseo está la forma de pedirlo. Y la forma de pedirlo siempre tiene que ser en afirmativo. La palabra no, no tiene que existir. Yo tengo que decir, yo quiero lograr tal cosa. No es yo no quiero tal otra. Yo quiero pasar, tenés un examen, yo quiero aprobar ese examen. No decir, yo no quiero que me aplacen. Entonces, el deseo empieza con lo que vos genuinamente querés y cómo lo vas a pedir. Sí, por ejemplo, no deseo conocer a una persona divertida, quiero que mi pareja me haga reír. Pero, bueno, todo así como, no sé, a ver, la autora del libro, del secreto, ¿te acordás? Ella manifiesta todos estos puntos también, sí. Ahora, también, las otras pautas que tenés que tener son determinar la calidad de tus pensamientos. Hay que valorar los pensamientos que estás teniendo con respecto a aquello que querés conseguir. Los tenés que valorar. Porque, según la ley de atracción, la energía que emitís es idéntica a la que recibís. O sea, que tiene que haber una valoración de los pensamientos para hacer lo que uno anhela. Y, bueno, y como vos decías del deseo, visualizarlos es una de las cosas importantes para atraer lo que uno quiere. Es como si fuera real lo tenés que visualizar, ¿no? Bueno. Entonces, tenemos primero el deseo. Exacto. Segundo, es la intención. La intención con la que yo hago algo. Cuando yo hago algo con una buena intención, entonces, sin querer perjudicar a nadie, el universo, la ley de atracción me lo atrae. También me atrae si lo quiero perjudicar en contra. Todo lo que yo genere también me viene en contra, ¿no? Sí, así es. Entonces, venía un deseo, intención. Después, el otro punto que lleva la ley de atracción es la belleza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos algo que nos gusta, vibramos con otra energía. Y eso despierta el sentimiento de amor, ¿no? Entonces, tenemos deseo, intención, belleza. Cuando nosotros admiramos algo, nos genera belleza y vamos para adelante. Venimos bien. Placer, porque atraemos las cosas que nos generan placer, que nos gustan. Lo que nos disgusta no lo queremos atraer. Entonces, es algo en lo que nos tenemos que programar, que todo eso se ve cuando uno hace el curso de abundancia. La felicidad, porque cuanto más felices somos, más atraemos eso. Y por último, la gratitud. Porque se supone que cuando uno vive en positivo y genera en positivo, da gracias al universo por todo lo que recibe. Esos serían los puntos que tenemos que tener en cuenta para ver que el universo realmente esté resonando con nosotros. Por eso a veces la gente dice, a veces parece que el universo resuena con vos. Si vos estás en sintonía, el resto del universo también está en sintonía con vos. Hay una reflexión que a mí me gusta mucho, que dice, si vos vas en un tren y el tren va al espacio, porque vos corras arriba de ese tren, no quiere decir que vas a llegar más rápido. En realidad, lo único que tenés que estar seguro es que tenés que estar arriba del tren que te lleve al destino que vos querés. Y programar el cerebro, que es lo que nosotros queremos lograr. Y la vida, que es un paso, como decimos siempre, el camino de la vida, es tratar de atraer todas esas energías positivas que nos llevan a que seamos personas felices. Como que apuntemos a ser felices. Bueno, se está yendo la... Se va la voz. Se va la voz, así que bueno. En realidad, entonces, como la aplicamos, se define enfocarte en lo que sí querés y no en lo que no querés. Sé consciente de la calidad de tus pensamientos y sentimientos para sintetizar, sentir, visualizar y actúa como si aquello que deseás ya forma parte de tu realidad. Luego, toma la acción y disfruta el proceso. Eso es la síntesis porque ahora vamos a tener que irnos a una tanda publicitaria y en el próximo bloque vamos a ver todos los demás puntos que a la gente le va a atraer mucho. Gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras. Renovando los chalecos de nuestras fuerzas. Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira. No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Lorenzo Natali. Candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que nos falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente de Vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220. Panacea. Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio. Responsabilidad y seriedad profesional. Todos los días del año, las 24 horas. 11-54-04-43-46. Peluquería Valentina. Unisex. Cuidado de cabello. Cambio de look. Pedicuría. Manicuría clásica y con esmaltado semipermanal. Permanente y colocación de pestañas. Un ambiente agradable y tranquilo, donde el trato es personalizado. Solicitar turno al 11-3401-6999. Diamonte, 2209 Capital. Atendido por su dueña Nati. Odontólogo Carlos Fernández. Odontología General. Odontología Conservadora y Preventiva. Consultas y turnos 11-56-61-97-95. Doctor Aldo Daprá. Médico oftalmólogo. Odontología General. Consultas de segunda opinión. Complicaciones oftalmológicas de la diabetes. Para turnos, enviar mensaje por WhatsApp al número 15-66-75-39-71. Genoveva, restaurante y eventos. Para salir del estrés de capital en Carlos Ken. Menú a tenedor libre, tabla de fiambres, empanada frita, asado, vacío y lechón al asador. Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo. Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres. Emilio Mitre 493 Carlos Ken. 11-69-93-96-61. Terafizú. ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico hacen pisado nuestro día. Tranquilo, en Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar. Masaje descontracturante, antiestrés, reductores, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor. Todo para verte y sobre todo, sentirte bien. Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013. Doctora Alejandra Mónaco, terapia floral, elíxires de gemas, radiestesia, meditaciones, cuencos, registros akashicos, aromaterapia, reiki master. Solicitar turno al 15-32-60-3288. Relogería Lufsan, service de relojes, relojes empresarios, billutería, plata, regalería. Rodríguez Peña 718 Capital Federal, 4-816-4127. Hola, hola. Bueno, ya estamos de vuelta. No sé cómo será la conexión, pero es bastante difícil, así que se cae a cada rato. Bueno, quiero contarles, Ale, que ya tenemos al ganador o ganadora del voucher para el almuerzo de... Bueno, a ver, ¿quién será el agraciado o la agraciada? Bueno, en esta oportunidad es una agraciada. Se llama Débora y la finalización de su documento es 130. Así que felicitaciones y que pueda lograr este fin de semana el estar en este lugar tan bonito de Carlos Ken. Y bueno, después nos contará, en todo caso, cómo le fue. Quizás pueda mandarnos una foto, un videíto o algo para ver cómo le fue. Bueno, y ahora... A disfrutar de ahora, entonces, el regalo. Gracias por participar a todos y siguen participando por más sorteos, ¿no? Exactamente. Gracias a todos los vouchers que nos envía de Carlos Ken, el restaurante. Bueno, Ale, ahora vamos a continuar y... Mirá, me cogí un poquito para que veas otra parte del Torreón del Monje Sur. Ah, precioso, precioso el lugar. Precioso, precioso, precioso. Bueno, me encanta que disfrutes. Muy lindo. Es como un castillo. Tengo una envidia sana de estar ahí en Mar del Plata, en esas playas divinas, con ese mar. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora te voy a hablar, Ale, del pesimista y el optimista en el tema de la ley de atracción. El pesimista parece que vive en un mundo negativo y deprimente siempre, ¿no? Mientras que el optimista ha elegido vivir en un mundo positivo y lleno de oportunidades. Ahora, lo más curioso de todo, que es el mismo mundo, ¿no? En el que viven. Ahora, ¿por qué este resultado tan distinto, no? Ay, qué lindo que se ve. El resultado de sus pensamientos dominantes. Es el resultado tan distinto porque sucede que estos pensamientos han sido los encargados de atraer la felicidad o la angustia que cada uno de ellos experimenta, ¿no? En su vida. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. ¿Quién no tuvo experiencias de pensamientos dominantes negativos o pensamientos dominantes positivos y atrajo la energía de ese tipo de pensamientos? Acá, Gerardo, nos está pasando el videito que mandaste vos de la playa divino. Bueno, la buena noticia de esto que te cuento, Ale, es que en estos momentos no estamos viviendo la clase de vida que siempre hemos deseado. Nos preguntamos eso. ¿Realmente puedo crear una nueva realidad? ¿Cómo es posible eso? ¿Podemos crear una nueva realidad cambiando el tipo de información con la cual alimentamos siempre nuestra mente? ¿Nuestros pensamientos son la semilla de lo que ocurrirá en nuestra vida y todos somos responsables de ello, Ale? ¿El ser humano es literalmente lo que piensa? Lo que tenemos que tener claro es que no tenemos fecho, no tenemos límite, que podemos lograr lo que nosotros querramos y que nosotros somos los únicos responsables de nuestra felicidad. Entonces, lo primero es conectarse con el deseo. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Y en función de eso nos programamos. Siempre en positivo. Esa energía lleva más energía positiva y vamos a lograr lo que nosotros querramos siempre que no perjudiquemos a nadie. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que quizás no son los tiempos que nosotros queremos para lograr las cosas. Pero no nos tiene que caber la menor duda que todo nos llega en tiempo y la forma correcta. Y ese era el ejemplo que yo daba al tren, que siempre que vos estés subido al tren, que te lleva al destino que vos querés llegar, no importa cuánto tardes, vas a llegar en el momento justo. Como yo decía en uno de los videos que pasó Gerardo, en el momento justo, en el lugar justo. Y a veces cuando al menos nos esperamos algo, es cuando nos llega, ¿no? Y otras veces que decimos, pero están dadas todas las condiciones para que se dé ahora. Bueno, pero no te llega porque no te tiene que llegar. Y seguramente lo que nosotros pensamos que es para mejor, no lo es. Pero bueno, el tema es ese, el programarse en positivo. Mirá, te digo que estoy en un lugar privilegiado porque hay pajaritos alrededor mío donde me senté. ¡Ay, qué lindo! Maravilloso, vale. Eso te trae toda esa energía positiva. Los pajaritos y el ambiente y todo. ¡Qué lindo! Me encanta, Che, me encanta. Bueno, entonces, digamos que, entonces, digamos... distintos momentos de nuestro día. No quiere decir que tomo habilidad OM, sino que llego a tener un equilibrio en lo que decimos siempre en cuerpo, mente y espíritu. Y quizás en una situación de alborotada, de agresión, de muchas demandas, yo tengo ese equilibrio. Y por paz y por felicidad es no perder ese equilibrio que se logra. Por eso es lo de la ley de atracción. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Si yo vivo en un desorden, bueno, voy a generar más desorden. Por eso el tema de la introspección, el aprender a encontrarnos, el aprender a seleccionar qué es lo que incorporamos a nuestra persona. El alimento, los pensamientos, los pensamientos, los pensamientos, lo que dejamos, los que escuchamos. Bueno, digamos que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Porque somos como esa plantita que brota de una semilla, ¿viste? Y no podría ser de otra manera. Nuestras acciones surgen de esas semillas invisibles de nuestros pensamientos. Y no habrían existido sin ellos. Así que, bueno, vamos a decir entonces que todo lo que el ser humano logra o deja de lograr es resultado directo de sus pensamientos. Porque esto es un universo justo y ordenado el que tenemos energéticamente. La debilidad o la fortaleza de cada persona, ¿no? Su condición de vida, su integridad o corrupción, son suyas y de nadie más. Son solo de cada persona. Y emanan de adentro. Ella misma las crea con sus pensamientos y no otro. Y solo ella puede alterarlas. Solo la persona puede alterar sus cambios de pensamientos. Ahora, una persona fuerte, fíjate, que no puede ayudar a una débil, a menos que ésta desee ser ayudada. Y aún así, la débil debe hacerse fuerte por sí misma, con su propio esfuerzo. Ya que nadie más que ella puede alterar su condición. O sea que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Porque nos construimos a nosotros mismos. Creamos nuestra propia vida de acuerdo al pensamiento, a lo que deseamos, a la visualización, al sentimiento, al actuar. Y ya estamos creando. Pero somos nosotros mismos los creadores de ese destino. No hay otro. Con la responsabilidad, con, en principio, con la libertad y el amor. Es de nuestro destino. Exacto. Sí. Ahora, ¿cómo podemos utilizar este pensamiento para el futuro? Porque acá viene un tema de hábitos también. Por ejemplo, decimos... ¿Vos sabías que un pensamiento equivale a más que una décima de voltio de electricidad, dicen? Y pese a que la gran mayoría de nosotros le prestamos poca importancia a eso, ¿no? A nuestros pensamientos. Esa décima de voltio ejerce una influencia muy importante en nuestras emociones, acciones y en nuestro futuro. Y cuando no podemos, percibimos, aparte, a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, hay... Sí, decime. Hay un ejemplo, Susi, que es muy claro, el tema de la ley de atracción, y lo podemos comparar con el agua y el sonido. El sonido se transmite en el agua, la onda se expande, y de la misma manera nosotros expandimos la energía interna nuestra. Entonces, creamos un halo a nuestro alrededor con esa energía que generamos. Si vos estás en positivo, en equilibrio y en abundancia, atraveses eso. Ese es el primer punto. Por eso, hay pacientes que dicen, yo vivo en una casa que es un infierno. Bueno, pero el infierno, no sé, si me arroba la gallina, quién generó ese infierno. Pero mientras vos estés dentro de esa casa que es un infierno, tu vida va a ser un infierno. Exacto. Vos generás toda esa energía. Y es como que sucede también lo mismo con la persona que tiene éxito y con la que no, ¿viste? La persona que piensa y cree que va a triunfar, como la que piensa y cree que no sirve, que no va a poder. Bueno, ambas emiten energías diferentes y el que puede lograr, el que emite sus energías positivas, bueno, ese puede lograr el éxito porque ya se está visualizando en cómo crear esa empresa o lo que sea. Y lo visualiza, lo siente, toma acción y, bueno, no se queda sentado esperando, lo crea. Y vos fíjate, Susi, cuando estamos en contacto con gente que vibra más o menos en la misma frecuencia, que tiene más o menos la misma escala de valores, las mismas inquietudes, nosotros sentimos que nos potenciamos, ¿no? Sí, totalmente, Ale, porque es imposible hacer una idea que no se encuentre en la mente. Por ejemplo, hay personas que nos explican, como habíamos dicho antes, por qué no han podido triunfar. ¿Y por qué no han podido triunfar? Cuando se les pregunta, ¿pero qué te gustaría lograr para ese triunfo? Y la respuesta es que no tienen la menor idea. Si no tenés la menor idea de qué es lo que querés lograr para ese triunfo, nunca vas a poder triunfar. ¿Cómo podés lograr llegar a esa meta a la que no sabés cuál es? Así que si querés atraer algo en tu vida, tenés que asegurarte de ponerlo primero en tu mente, como decíamos, ya que toda acción está precedida de un pensamiento. Y como vos decías... Mirá, acá estoy recibiendo un montón de mensajes. Ah, buenísimo, porque yo acá... Dale. No me quiero olvidar de nadie, quiero matizar un poco, porque la verdad que toda la gente participa y me gusta mucho esto, que hagamos cámaras partidas y de distintos lados. Sí, es mucho más divertida. Tenemos a Alexandra, a Javier y a Lucas de Santa Clara, a Matilde, a Willy, a Chachi de Mar del Plata. Quiero saludar a nuestro club de fans, que la presidenta Gladys y a Marlene. Norma de Australia, Checho Inglaterra, Gustavo que está en Córdoba, Inés Elvir Ringo, Silvia Inigaray, Ale Dadwiller que está en San Luis, nuestro padrino, Santos y familia, Juan Pablo, Gabi, Tiniay y Delfina. Bueno, hay un montón de mensajes que siguen entrando. Graciela Laporta que nos está escribiendo, María del Carmen Abate. Bueno, no me quiero olvidar de nadie. Bueno, todos, todos. Todo el apoyo que estamos recibiendo y la buena onda y que todos dicen que bueno es ser consciente de lo que es la ley de atracción. Y yo les quería decir, bueno, la ley de atracción está regida junto con otras leyes del universo y otra es la ley de la atracción y la manifestación. ¿Cuántas cosas se manifiestan en nosotros si muchas veces no somos conscientes, no? Todas las capacidades que tenemos y que no las sabemos explotar. Una de ellas, una de ellas es la intuición. Dicen que los cinco primeros minutos que vos conocés a una persona, si te dejaras guiar por esa intuición, no te equivocas. Después, la mente es como que quiere compensar, ¿no? Quiere explicar. Bueno, no, pero tal cosa te parecía mal. Pero esa es la intuición que nosotros los occidentales no la tenemos desarrollada. Que sí se va desarrollando en día que hacemos meditación y terapias vibracionales. Es uno de los componentes más importantes que tenemos y que nosotros no lo sabemos explotar. Y en eso, en las meditaciones que se hacen, se repiten sonidos, mantras, lo que se llaman mantras, no viene solamente el ritmo, el tema de meditar. Por ejemplo, en los católicos, el rezo es repetir una determinada oración, un no de marido, un valor nuestro, lo que sea, y es empezar a vibrar en una frecuencia. Los judíos, con el cabalá, es exactamente lo mismo. Quiero decirte que por distintas disciplinas, por distintas culturas, llegamos a lo mismo. Bueno, en realidad, la ley de atracción no es a partir del 2006, cuando se empiezan a escribir los libros como la autora del secreto, sino que viene de muy antiguo, viene ya del budismo, del cristianismo. Viene, por ejemplo, Buda nos decía lo que somos hoy, pero viene de nuestros pensamientos de ayer. Y nuestros pensamientos actuales construyen nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Y ya lo decía Buda en aquella época en donde no se conocía la ley de atracción. Y muchas veces nos han sucedido cosas en la vida que decimos, ay, pero las pensamos, las pensamos tanto, 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 que justamente lo que decías vos, la deseabas, lo visualizabas como que ya era una realidad, y después no te quedabas sentado esperando, sino que actuabas, y creabas eso, y eso te venía. Esa es la energía, porque todos somos energía, necesitamos de este cuerpo para estar en la Tierra, pero nosotros vibramos con la energía universal. Entonces, estamos plenamente con esta energía. Por eso... Nosotros primero tenemos que imaginar lo que queremos, lo que deseamos, la intención para lo que lo queremos, una intención de bien, y después darlo por hecho, y darlo por concretado, vernos ya en esa situación, yo quiero tal cosa, yo voy a aprobar ese examen, yo voy a llegar a obtener tal cosa, yo quiero comprarme tal otra cosa. Una vez que yo lo visualizo como un hecho, el universo me lo genera. Lo que pasa, que a veces hay energías que se contraponen, por ejemplo, el inconsciente. Entonces, nos domina, no nos damos cuenta. Pienso una cosa, pero el inconsciente me está mandando una energía que la bloquea. Entonces, por eso es importante, de aprender a dejar nuestra mente en blanco, realmente saber qué es lo que deseamos, y generar el entorno que nosotros queremos. Lo más importante, yo creo que es el saber qué queremos, el querernos a nosotros mismos, y saber que esta vida es un camino de felicidad. Entonces, tenemos dos maneras de... Bueno, por eso te digo... De pie, con honores, o sobrevivirla. Cada uno elige lo que quiere para su vida, ¿no? Exacto, y aparte tenemos la oportunidad de comenzar a construir, ¿no? El futuro lleno de logros, de abundancia y de felicidad. Pero, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es cambiar la calidad de pensamientos, ¿no? Y pensar en fortalezas, en los sueños, en las habilidades, y todo aquello que deseas desarrollar, reflexionar sobre los hábitos, que deseas ver en vos mismo, en los demás. Y entonces, estos pensamientos se van a tender a manifestar en la vida. Pero siempre, siempre, yo digo desde el amor, desde la libertad, desde el respeto, siempre desde esa manera. Y porque eso se puede lograr, y el hecho de que la ley de atracción, que, bueno, ya como lo dijimos en un principio, bueno, lo dije yo en un principio, no, es una creencia, bueno, puede ser que creas o no creas, eso va a estar en cada uno de los que escuchen, nada es definitivo, nada es total, así que es así. No hay otras maneras de desarrollarla como lo venimos exponiendo desde el principio del programa. Vos fíjate que si hacemos un paralelismo con el programa del otro día, que era el tema de los hijos, derechos y obligaciones del alma, a veces tenemos padres que te dicen, ay, pero si yo me hubiera gustado tener un hijo más independiente, ya es un adulto y todavía depende de mí, y cuando uno hace todo lo que es la terapia vibracional limpieza a incursionar en el tema te das cuenta que quizás esa persona cuando nació esos padres no lo criaron en libertad, entonces vos tenés lo mismo que generaste, sin darme cuenta. no que lo hacés por mal, pero si vos no generás, por ejemplo, personas independientes en libertad, en el amor, como decimos, bueno, tenemos lo que nosotros generamos y bueno, después vas a obtener lo que sembrás. Y el otro tema es, si yo quiero algo distinto para mi vida, bueno, tengo que cambiar el recorrido, el camino de lo que hago, replantearme lo que quiero, yo si quiero cambiar algo, no estoy feliz o hasta este momento tal cosa me hizo feliz y ahora ya no, y bueno, entonces es replantearme el cambio, permitírmelo y voy a generar lo mismo que yo quiera. Sí, exactamente, bueno, esto es como, había un poema que había leído Invictus, se llama que en latín significa Invicto y que las dos últimas frases del poema que fue escrito por William Henley, ¿no? Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, eso me quedó muy grabado porque somos los dueños de nuestro destino y tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos con eso y te cuento que este poema fue años más tarde, o sea, cien años más tarde de haberse escrito, le sirvió de apoyo a Nelson Mandela cuando estuvo sentenciado a Cadena Perpetua y porque es maravilloso, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, es así, bueno, para terminar nos faltan muy pocos minutos, éramos conscientes de eso, exactamente, porque cuando estoy ahí habría cosas que no le daríamos el timón de nuestra vida a nadie, ¿no? No, soy el capitán de mi destino, de mi vida, la tengo que vivir con honores, cuando la tengo que sobrevivir me la tengo que regalar y al que no le guste tiene doble trabajo. Exactamente, Ale. Bueno, nos vamos a despedir hasta el miércoles con todas las energías positivas y espero que todos estén con energías positivas, que todo sea así, que el universo nos envíe todo lo bendecido que somos cada uno con nuestras vidas y bueno, y como siempre lo decimos, la vida es bella, hay que saber vivirla, hay que amarla, hay que amar y ser libres y responsables. Así que brindemos, Ale. Yo te voy a decir algo, la vida es hermosa y te voy a decir una frase que decía mi mamá, mi mamá falleció muy joven de cáncer y siempre decía hay que, con esta enfermedad aprendí a hacer trizas el día, a vivir cada segundo de mi día intensamente. Bueno, exactamente. Entonces es así, aprendamos a vivir el día, el que suma bienvenido y el que resta guau, no te parece. Bueno, muy bien, hasta la próxima, Ale, por la vid, por la mur. No, no, falta el próximo tema, la semana próxima ah, bueno, dale. Nos hacemos solos y morimos solos. Nos hacemos solos y morimos solos, muy bien, nos vemos en la próxima. Chao. Y como siempre brindamos por la vid, por la mur. Chao.